La que ríe, la que espera La que se irá cuando muera O me canse de vivir Habla el alma que hay en mí La que mira desde adentro La que sabe cuando miento Cuando sufro o cuando soy feliz Habla el cuerpo que hay en mí El que sufre los errores El que bajará escalones Si no creo en lo que soy La que mira desde adentro Habla el alma que hay en mí La que le enseña mi cuerpo Aljarse del infierno Acercándome al amor Y habla del tiempo que hubo en mí Buenos y malos momentos El que me encontró serena Componiendo esta canción La que mira desde adentro 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 El que mira desde adentro Gracias.